Ahí llegamos al final quiero hacer sisa izquierda es importante que mi hilo esté del lado izquierdo voy a agregar lo que serían los 7 puntos del elástico o la pretina de la sisa izquierda y acá voy a hacer una aclaración cuando yo trabajo lo que es sisa derecho se trabaja del frente de la labor pero cuando trabajo sisa izquierda se trabaja del dorso de la labor aquí yo voy a tejer todo ¿bien? entonces lo que yo voy a hacer va a ser cargar estos 7 puntos de la misma manera 1 2 3 4 5 6 y 7 tengo los 7 2 4 6 y 7 aquí ya tengo montados los puntos pero voy a hacer una aclaración a diferencia de lo que sería de la sisa derecha yo acá siempre voy a trabajar con una hilera menos ¿a qué me refiero? cuando uno trabaja con dos agujas sueltas y hace lo que serían las disminuciones de las sisas también pasa lo mismo de la hilera del frente hace las disminuciones para el lado derecho pero de la hilera del dorso tiene que hacer las disminuciones del otro lado entonces por eso es que acá yo voy a tener una hilera menos sin mencionar que al estar trabajando en el frente de la labor yo veo los puntos como jersey derecho y al estar trabajando ya en el dorso de la labor yo estoy viendo todo como jersey revés entonces yo acá en la sisa izquierda voy a tener que hacer los puntos contrarios a los que hice en el lado derecho ¿bien? entonces yo voy a empezar a tejer estos 7 puntos de el elástico o la pretina y como yo quiero que los primeros puntos me queden rectos o sea quiero que se vea recto aquí siempre tejo el primero como derecho y cuando llego al final lo tejo como revés es una costumbre mía que me quede siempre recto la sisa no es necesario que a ustedes les quede así y ahora si yo había arrancado con una hilera de derecho acá me voy a cambiar y voy a hacerlo con el contrario sería el revés y voy a tejer aquí los 7 puntos 2 3 a ver si se ve 4 5 6 y 7 a ver 2 4 6 y 7 acá de nuevo viene lo que es la disminución de la sisa eran 4 disminuciones dobles 2 disminuciones simples pero cuidado aquí porque estoy trabajando del lado del revés todo lo que yo hacía como derecho acá se tiene que volver revés incluso la forma en la cual paso el punto sin tejer acá vuelvo a involucrar 3 puntos y voy a pasar y voy a pasar mi primer punto sin tejer a la aguja derecha si yo paso el punto hacia la aguja derecha con el hilo hacia atrás el tejido lo toma como que fue simil tejido como derecho pero si tengo el hilo hacia adelante es como revés entonces eso es lo que yo tengo que hacer de este lado pasar el punto como si fuera el revés entonces hilo hacia adelante y ahí recién paso el punto sin tejer y acá de nuevo que voy a hacer voy a tomar 2 1, 2 y los voy a tejer como revés hago lo contrario a lo que hice antes y después claro vuelvo a pasar el punto sin tejer encima de los otros y acá comienza de nuevo la vuelta cortada giro ahí se ve la cadenita pasa el punto sin tejer tejo los puntos como se presentan porque en este caso yo que quiero quiero lo que sería el Santa Clara doble Santa Clara musgo bobo como ustedes le quieran decir es lo mismo giro otra disminución doble cambio ahora sí de puntada tejo 2 3 4 5 6 y 7 decoración de sisa y disminución y lo paso adelante paso el punto sin tejer tomo 2 puntos los tejo como revés y después el punto que pasé que es este salta al resultado bien giro vamos a ver si ahora se nota la cadenita ahí se debería de empezar a ver la cadenita de decoración regreso punto sin tejer a ver si se ve la voy a levantar un poco ahí está la cadenita de decoración paso el punto sin tejer tejo los puntos como se presentan ahí vamos 2 disminuciones simples giro me toca cambiar de puntada tengo 2 3 4 5 6 y 7 disminución y lo paso hacia adelante paso un punto sin tejer tomo 2 los tejo como revés y después los salto con el punto que pase giro punto sin tejer tejo como se presenta giro de nuevo disminución doble paso el primer punto 1 3 4 5 6 7 decoración de sisa y lo paso hacia adelante paso un punto sin tejer tomo 2 los tejo como revés y el punto que yo pase lo salto giro ahora si se tienen que ver las cadenitas bien ahí se deberían de ver las cadenitas 1 2 3 y 4 aquí están mis 4 disminuciones dobles que voy a hacer de aquí en más de aquí en más vienen las disminuciones suavizadas o las disminuciones simples en vez de involucrar tres puntos voy a involucrar uno solo giro cambio de puntada 4 5 6 7 decoración de sisa pero acá en vez de trabajar con tres voy a trabajar con dos y lo adelante paso un solo punto sin tejer tejo el primer punto paso por encima giro esto es muy repetitivo en realidad una vez que salió la del otro lado esta es exactamente igual lo único que tengo que tomar en cuenta es que acá estoy trabajando con los puntos contrarios nada más tejo hasta el final giro otra disminución un poco más más cuatro cinco seis y siete y lo paso hacia adelante paso un punto sin tejer tejo uno y este lo va a saltar giro a ver vamos a ver la inclinación ahí se ve la inclinación de mi aguja bien aquí voy a pasar el primer punto sin tejer tejo los puntos como se presentan voy a parar un segundo ahí a ver si se nota los dos lados tienen la misma decoración bien pero si miro arriba van a ver que en el lado derecho yo terminé con un punto derecho y acá todavía no lo hice ese es el desfasaje que les digo yo de una hilera pero después cuando yo tenga la espalda eso se va a compensar porque esta prenda iría para el otro lado y así se compensa la hilera que me faltó del lado izquierdo bien yo voy a girar y voy a hacer una hilera de regreso en este caso ya voy a involucrar todos los puntos que tengo que tomar en cuenta aquí la decoración de la sisa del lado izquierdo ¿por qué? porque esta decoración de la sisa a ver yo voy a llegar ahí tengo que cambiar acá de puntada esta decoración de la sisa se está haciendo del lado contrario y va una hilera atrasada entonces ¿qué tengo que hacer yo? y lo paso hacia adelante voy a pasar este punto sin tejer tal y como lo hice del otro lado pero en este caso una hilera atrasada en el lado del revés y después voy a continuar tejiendo todo el resto de manera normal y acá sí voy a tejer hasta el final ¿bien? pero eso es lo único que tengo que tener en consideración la decoración que quiero que esté en relieve de la sisa nada más y aquí en más todo se teje recto más rápido ahora yo me había dejado un marcador en la parte de adelante ese marcador estaba simplemente para señalarme algo en lo que yo quería hacer hincapié en este caso la mayoría de las vueltas yo las hice en los costados para la disminución de lo que sería la sisa pero de acá en adelante yo tengo que tejer la altura de la sisa propiamente dicha ¿qué sería eso? yo voy a tejer el alto y acá por favor siempre respeten la puntada de lo que sería este el elástico de la pretina de la sisa giro van a ver que se ve increíblemente tensionado porque técnicamente ahí es donde mis agujas se deberían de haber inclinado pero como estoy trabajando con agujas rectas eso nunca va a pasar ¿qué pasa ahora? tengo que tejer la proyección pero si ustedes se fijan yo aquí he realizado unas carreras a ver si se nota yo aquí marqué con este señalador o este marcador he marcado la cantidad de hileras que tengo a ver si se ve ¿sí? entonces yo aquí lo que tengo que hacer es hacer 40 hileras para llegar a lo que sería la altura de los hombros pero tengo que tomar en cuenta que también tengo una caída en el cuello yo les dejé solamente la del delantero acá pero no les puse la diferencia porque eso se las quería mostrar la caída en realidad depende de lo que ustedes quieran hacer ¿qué tienen que contar? ¿cuántas vueltas van a ir involucradas en el cuello? en mi caso en el delantero voy a tener 12 hileras involucradas a estas 40 hileras yo les tengo que restar la altura de lo que sería el cuello entonces yo tengo 40 menos estas 12 hileras involucradas tengo que hacer 28 hileras esas 28 hileras me van a dar a mi ¿qué? la altura de lo que sería de la sisa hasta el cuello o por lo menos hasta la base del cuello tengo 28 ¿cuántas he realizado aquí? las cuentan si les hace falta desde el marcador 1 y 2 yo ya tengo 2 hileras ahí 28 menos estas 2 hileras 26 entonces yo tengo que hacer 26 hileras rectas ¿qué es en realidad lo que tengo que hacer? seguir tejiendo todos los puntos salvo las decoraciones de las sisas obviamente esas decoraciones de las sisas van a ir ¿dónde? en su ubicación original en el caso de la sisa derecha va en el frente entonces yo tejo 2 3 4 5 6 7 ahí viene la decoración de la sisa ¿qué tengo que hacer? hilo hacia atrás paso el punto sin tejer ¿por qué? si lo paso sin tejer se va a seguir viendo en relieve y acá continúo tejiendo todo de manera normal acá no estoy haciendo nada simplemente ¿qué voy a hacer? avanzar y mover el hilo hacia el lado izquierdo solo voy tejiendo nada más los puntos como se presentan giro continuo tejiendo cambio aquí de puntada 3 4 5 6 7 viene la decoración de la sisa y lo pasa hacia adelante aquí lo tengo que pasar sin tejer porque voy una hilera atrasada entonces aquí al pasarlo sin tejer va a quedar exactamente igual que en la sisa del lado derecho giro vamos a ver si se nota ahí se ve como se ve en relieve todavía se ve en relieve todavía ¿qué queda de ahora en más? de ahora en más tengo que seguir haciendo lo mismo voy a continuar recto con estas 26 carreras lo que estoy haciendo es la proyección de la sisa hacia arriba es un tejido plano y recto nada más lo único que tengo que tomar en cuenta es dónde va el punto sin tejer en cada sisa acá estoy haciendo las dos sisas al mismo tiempo entonces simplemente voy a ir tejiendo y voy a tejer esas 26 hileras para que vean cómo esto va a ir cambiando aquí yo ya terminé las carreras de elevación de la sisa y acá claramente se puede ver cómo de nuevo lo que sería mi aguja se volvió recta de nuevo o sea ya no está más inclinada como estaba cuando empecé a hacer las sisas sino que poco a poco se va enderezando y me va generando lo que sería la proyección o la altura de la sisa y también acá se puede ver cómo lentamente esto comenzó a subir no está muy cortado ni muy recto sino que la curva se ve mucho más suavizada ahora yo ya llegué a la base de lo que sería el cuello estoy en la parte delantera y yo dije lo primero que voy a hacer va a ser la proyección y después de la proyección voy a hacer el cuello el cuello yo les dije eran 12 hileras por eso yo tejí hasta ahí y ahora vamos a ver qué pasa con el cuello yo en el cuello planteé una curva no tan pronunciada porque obviamente mi chaleco es muy chiquitito miren lo que es miren mi mano es muy chiquitito pero es una muestra muy útil para poder trabajar si a ustedes les sirve de algo pueden dejar otro marcador aquí ¿por qué? en el caso de que ustedes se equivoquen que puede ocurrir este va a ser el marcador que me va a decir tenés que destejer hasta acá ¿bien? ¿si? si yo me equivoco en el cuello hasta esta hilera tengo que destejer para volver a comenzar de nuevo ¿si? entonces vamos a dejar ese seguro por si acaso y también vamos a ver cómo se planteó la curva este es igual que cualquier cuello redondo yo tomo una medida central que es un poquitito más grande y poco a poco voy a ir generando una curva circular en este caso yo voy a realizar seis vueltas acortadas por eso tengo doce hileras tengo hilera de ida hilera de vuelta hilera de ida hilera de vuelta y voy a partir esto así yo primero que nada voy a contar la cantidad total de puntos que tengo aquí dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte veintidós veinticuatro veintiséis veintiocho treinta treinta y dos treinta y cuatro treinta y seis treinta y ocho cuarenta y cuarenta y dos bien acá tengo cuarenta y dos puntos entonces yo había dicho que iba a generar un cuello de veinte puntos lo que yo hice en realidad fue distribuir estos veinte puntos de cierta manera y partí esto en seis o sea dividí estos veinte puntos por la cantidad de vueltas acortadas que quería realizar que en este caso eran doce también yo voy a calcular en base a esto los hombros como sería tengo cuarenta y dos le resto veinte del cuello me quedan veintidós puntitos lo divido en los dos hombros y tengo once puntos entonces voy a tener once hombro once hombro veinte cuellos ahora yo dije que iba a hacer seis vueltas acortadas una dos tres cuatro cinco y seis esas son mis seis vueltas acortadas del lado derecho y del lado izquierdo ahora esto es igual que la sisa de la manga si yo quiero hacer una curva arranco por el lado derecho después me voy por el lado izquierdo entonces yo voy a marcar los puntos importantes en mi tejido cuáles son los hombros y los puntos centrales que voy a utilizar voy a utilizar mis marcadores en este caso voy a utilizar unos marcadores que no contrasten mucho pero que si sean diferentes a mi punto de retorno si yo me llego a equivocar vamos a marcar tengo 11 a la izquierda 2 4 6 8 10 y 11 y a diferencia de lo que estoy haciendo aquí estos van a ir en la aguja porque se tienen que ir moviendo conmigo es importante que los hagan en la aguja no en la lana 11 para el otro lado 2 4 6 8 10 y 11 2 4 6 8 10 y 11 y si está todo bien yo debería tener 20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 y 20 puntos ahora yo me voy a fijar cuántos puntos tengo entre el centro y lo que sería el hombro 2 4 5 6 7 y 8 puntos debería ser lo mismo del otro lado 2 4 5 6 7 y 8 entonces yo voy a contar de nuevo y cada 8 voy a marcar 2 4 6 y 8 recuerden estos tienen que ir en la aguja 2 4 6 y 8 y si esto está bien debería de tener 4 centrales 2 y 4 centrales bien ahora estos marcadores me van a ayudar con las vueltas acortadas yo tengo los 4 centrales y que voy a hacer voy a ir desde la derecha recuerden este lado no va yo arranco primero con la curva derecha y después con la curva izquierda arranco aquí y voy a tejer hasta chocarme con un marcador central y después voy a pegar la vuelta esa es la vuelta cortada vuelvo de nuevo dejo 2 puntitos y vuelvo y así me voy a ir moviendo al lado de cada uno de los puntos obviamente acá yo hice ya un montón de vueltas acortadas porque la idea era practicar tejer este chalequito con varias vueltas acortadas sin cortar el hilo porque hasta ahora yo no he cortado el hilo en ningún momento aquí tengo el chaleco yo voy a continuar con la decoración de las sisas y también con lo que sería mi punto central sin tejer bien entonces yo continúo hasta chocarme con mi primer marcador central y aquí tengo empiezo con los 7 de elástico la pretina 2 3 4 5 6 7 ahí tengo los 7 punto pasado hilo atrás paso el punto continúo tejiendo como se presenta hasta llegar al marcador central paso marcador de hombros no se teje sigo tejiendo hasta chocarme con este marcador una vez que yo me choque con el marcador ahora si este lo puedo sacar porque significa que ya llegue a esa vuelta cortada que voy a hacer lo mismo que hice en las sisas voy a girar y aquí la cosa va a cambiar un poquito porque yo quiero que esto no se vea a la hora de realizar el cuello quiero que apenas se note entonces que hacía yo cuando tenía una vuelta cortada el primer punto no se tejía se pasaba sin tejer a la aguja al lado pero aquí yo no estoy haciendo una disminución de sisa acá voy a generar una unión invisible entonces para que se vea una unión invisible en mi tejido no solo tengo que pasar el punto sin tejer voy a subir mi hilo y tirar hacia atrás hasta que mi punto se vea doble punto simple punto doble y ahí recién voy a continuar simple doble y ahí recién continúo tejiendo todo hasta el final eso me va a generar a mí un nudito o un punto doble que después voy a tener que tejer para rematar esta vuelta acortada entonces yo acá simplemente tejo y paso los marcadores los marcadores no se tejen por favor tengan mucho cuidado con eso el marcador en realidad está para señalar y lo ideal a ver si se ve es que tengan varios colores como tengo yo porque todos señalan cosas diferentes tejo hasta el final como se presentan no se ve que lo estoy haciendo bien lentito para que vean que hay que tejer como se presentan una vez que llegue al final giro miro nuevamente mi gráfico que me dice ya llegaste al centro ahora tenés que dejar dos puntitos y regresar entonces yo voy a tejer hasta dejar dos puntos y pegar la vuelta tejo los siete uno dos tres cuatro cinco seis siete y lo atrás paso la puntada que es decoración sigo tejiendo paso marcador de hombros y aquí es donde me voy a enfocar cuando yo tengo una vuelta cortada nos damos cuenta claramente que está ahí porque en la aguja hay un hueco bastante grande hay un hueco grande sin mencionar que se ven puntos simples y puntos dobles estos puntos dobles son las vueltas acortadas anteriores y a mí me dice tenés que tejer hasta quedarte con dos puntos el punto de la vuelta cortada anterior que es doble cuenta como uno entonces yo voy a tejer hasta que me queden dos puntadas la de la vuelta cortada anterior y una simple entonces sigo tejiendo hasta que me quede la vuelta cortada y un punto extra y ahora que giro lo mismo que hice antes porque acá ya es muy muy repetitivo primer punto pasa sin tejer y lo va hacia atrás tiro es importante que se vea doble y ahí pego la vuelta con los puntos como se presenten por eso yo quería una puntada muy sencilla para que ustedes practiquen esto hagan estas muestritas chiquitas por favor practiquenlo primero y después llévenlo a un tamaño grande va a ser más fácil para ustedes hacer muestras chiquitas y destejer que hacer muestras grandes y destejer giro patrón patrón de nuevo yo ya tejí hasta el 4 tejí 2 puntos vienen 2 puntos más tejo los 7 puntos 2 3 4 5 6 7 punto de decoración pasa sin tejer paso marcador y acá vuelvo a hacer lo mismo vuelvo a estirar a ver si se ve que hay un hueco más grande de nuevo entonces yo tejo acá está mi vuelta cortada anterior acá está la otra tejo hasta dejar punto de vuelta cortada anterior punto extra y ahí vuelvo a girar vuelvo a hacer siempre lo mismo paso un punto sin tejer hilo atrás y continúo tejiendo esto es lo mismo que hice en el video de vueltas acortadas giro y de acá en más la cosa cambia porque yo voy a tener puras vueltas acortadas de un solo punto hasta chocarme a ver se ve puras vueltas acortadas de un solo punto hasta chocarme con el marcador turquesa que me indica los hombros entonces las vueltas acortadas un poco más complejas ya terminaron acá simplemente busco un punto y giro que es lo que voy a hacer yo ahora voy a tejer estos 7 puntos de nuevo 2 3 4 5 6 7 paso el punto de lo que sería la decoración de la sisa tejo paso el marcador que me indica hombros y aquí simplemente tejo a ver si se ven las vueltas acortadas 4 puntos 2 2 y acá debería haber uno solo hasta encontrarme con el de la vuelta acortada anterior y lo dejo solito dejo un solo puntito porque este equivale como 1 y giro de nuevo lo mismo primer punto pasa sin tejer tiro el hilo hacia atrás hasta que se vuelve una puntada doble y voy a continuar hasta el final esta muestra de todas maneras es chiquitita está bueno para practicar giro ya acá no hace falta ni mirar el patrón porque dije que son cada un puntito continuo decoración paso marcador a ver si se ve voy a tirar un poco vuelta cortada vuelta cortada punto simple entonces tejo los puntos simples vuelta cortada tengo que girar porque había que dejar un solo puntito entonces vuelvo a hacer lo mismo paso un punto sin tejer y lo va hacia atrás tejo todo como se presenta paso el marcador los marcadores no se teje giro otra vez cambio aquí de puntada estos son los siete puntos del elástico la pretina paso mi punto de decoración vamos a estirar de nuevo a ver si se ven las vueltas acortadas cuatro dos dos uno 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 y acá me queda mi último puntito si que es lo mismo es un reflejo de lo que tengo acá cuatro dos dos uno 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 es lo mismo cuatro dos dos uno 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 y este es el último que me falta entonces simplemente tejo ese último y tengo que girar del otro lado es exactamente lo mismo recuerden que yo les dije son un espejo pasa sin tejer y lo va hacia atrás tiro hasta que la puntada se ve doble ahí recién empiezo a tejer ahora técnicamente a ver si se ve mi aguja inclinada otra vez ahí tengo vueltas acortadas entonces mi aguja se vuelve a inclinar yo ya tejí todo el lado derecho ¿qué me falta? me falta el lado izquierdo que es exactamente igual cuatro dos dos uno 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 y uno ¿bien? pero mi hilo ¿dónde está? mi hilo está del lado derecho ¿dónde debería de estar si esto es igual que la sisa? tiene que estar del lado izquierdo entonces yo voy a hacer una hilera hasta llegar al otro lado entonces me voy a ir para el otro lado y en el proceso lo que voy a hacer va a ser cerrar estas vueltas acortadas porque acá están incompletas falta el cierre de la vuelta acortada ¿qué es lo que voy a hacer? voy a arrancar tejiendo siempre con la puntada que ustedes eligieron aquí los siete puntos tengo tres cuatro cinco seis siete decoración de sisa pasa sin tejer sigo tejiendo sigo tejiendo sigo tejiendo paso marcador acá yo me encuentro con lo que serían los puntos de las vueltas acortadas o los nuditos les dicen doble punto o nudito ¿por qué? tengo una hebra tengo un punto hebra punto hebra punto ¿cómo funciona esto? yo tengo que tejer los dos y convertirlos en uno entonces yo voy a introducir mi aguja y atravieso los dos ¿cómo se ve? atravieso lo que es la hebra y el punto y esos dos los tejo como si fueran uno lo mismo aquí hebra y punto atravieso los dos y los tejo como si fueran uno por eso les dije las vueltas acortadas equivalen a un solo punto acá también tejo como si fuera uno tejo como si fuera uno y voy a parar un segundo aquí la cosa es diferente porque yo tengo vuelta acortada y punto simple ¿cómo funciona aquí? el punto simple se lo teje de manera normal y la vuelta acortada se la teje como siempre hebra y punto los dos juntos como si fueran uno y ahí no sé si se logra ver esto no debería de notarse si esto se nota es porque está mal realizada la vuelta acortada ¿bien? sigo aquí tejiendo necesito llegar al otro lado aquí de nuevo atravieso los dos tejo los puntos como se presentan hasta llegar al lado izquierdo paso marcador tejo todo como se presenta llego al final y voy a girar esto es igual que la sisa izquierda lo que sería la curva la trabaje del lado derecho y la trabajo del frente la del otro lado la voy a trabajar del dorso o sea la voy a trabajar del lado del revés entonces yo aquí voy a hacer lo mismo que hice hace rato voy a avanzar voy a parar en el marcador central y voy a pegar la vuelta entonces acá yo tengo que respetar todas las puntadas que yo tengo respeto lo que sería el elástico que yo he elegido en este caso es el santa clara doble entonces tejo tengo 3 4 5 6 7 acá yo tenía que hacer un punto pasado y voy a continuar tejiendo paso marcador del hombro marcador del hombro no se teje y yo que tengo que hacer voy a tejer hasta llegar a este marcador entonces simplemente tejo y llego al marcador turquesa y después lo voy a sacar no quise poner muchos marcadores porque se me iban a marear con los colores porque también mi prenda es muy chiquitita entonces yo marqué solamente el centro para comenzar y así puedo girar pego la vuelta acá es casi lo mismo hilo adelante puntada pasa sin tejer hilo hacia atrás y tiro hasta que mi puntada se ve doble simple doble simple doble y voy a continuar tejiendo y voy respetando lo que yo tengo en este patrón si o si lo tengo que seguir respetando porque estoy tejiendo ambas cosas al mismo tiempo paso marcador de hombro sigo tejiendo todo como se presenta bien giro y acá vuelve a repetirse mi patrón 4 2 2 1 1 1 el que me sigue ahora sería el 2 paso 2 3 4 5 6 7 paso sin tejer el punto de decoración y continúo tejiendo y quiero que vean los nuditos a ver vamos a estirar un poquitito puntada simple nudito ven que ahí clarito se ve un hueco el hueco es el que me indica básicamente donde está la vuelta cortada entonces yo tengo que tejer hasta encontrarme con la vuelta cortada y como yo dije que iba a dejar dos yo voy a dejar vuelta cortada y un punto simple aquí está vuelta cortada y punto simple entonces ahí voy a girar punto pasa sin tejer hilo hacia atrás tiro y continúo tejiendo y acá ya directamente llego hasta el final giro tejo y si ustedes recuerdan mi patrón era dos dos uno uno bueno y así seguía entonces ahora yo tengo que hacer de nuevo los dos miro aquí la vuelta cortada anterior es esta más un punto cuatro cuatro dos 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 giro de aquí en más todas son vueltas acortadas simples entonces primero pasa el punto sin tejer hilo hacia atrás tiro y ahí recién sigo tejiendo y llego hasta el final giro vienen las vueltas acortadas ya simples tres tejo dos tres cuatro cinco seis siete de elástico paso punto de decoración de sisa y continúo tejiendo llego hasta la vuelta cortada anterior a ver si se ve ahí está y giro es muy repetitivo esto por favor si pasa el punto hilo atrás se tira sigo tejiendo aunque este trabajo sea repetitivo no se tienen que confiar cometer un error es muy fácil sobre todo en vueltas acortadas desgraciadamente esto no se arregla y van a tener que destejar giro cambio de puntada acá está la vuelta cortada anterior entonces yo voy a tejer hasta llegar al punto anterior y ahí giro esta es la penúltima hilo va hacia atrás sigo tejiendo giro la última los siete cuatro cinco seis siete punto pasado de decoración y yo voy a tejer hasta chocarme con la vuelta acortada paso marcador ahí está tejo un solo puntito y ahí tengo que girar hilo hilo adelante pasa punto sin tejer hilo atrás tiro hasta formar el nudito pasa marcador continúo tejiendo ahora acá las vueltas acortadas ya terminaron bien si o si ya terminaron entonces que es lo único que me falta me falta cerrar las vueltas acortadas como hice en el lado anterior o sea en el lado derecho yo los voy a mostrar acá a ver si se ve puntadas simples puntadas simples vamos a enseñarle con esto puntadas simples puntadas dobles tengo que cerrar estas puntadas entonces voy a pegar la vuelta y en este caso voy a tejer todos los puntos entonces giro y voy a tejer todos los puntos hasta llegar al otro lado aquí me toca cambiar de puntada serían los 7 de lo que es el elástico o la pretina paso el punto sin tejer y acá voy a pasar los hombros paso marcador porque yo me los voy a quedar para que ustedes lo vean y acá veo los nuditos que hice la vez pasada hebra punto hebra punto la aguja se introduce y atraviesa los dos y los dos son los que se tejen hebra y punto atravieso los dos y los dos equivalen a un punto de nuevo los dos los dos son un punto siempre es así tengo que atravesar sí o sí los dos ahora que pasaba cuando tenía punto simple y vuelta cortada punto simple se teje de manera independiente punto doble que es la vuelta cortada atravieso la hebra y el punto atravieso los dos y los tejo como si fueran uno punto simple es independiente punto doble atravieso los dos y así yo voy a llegar hasta el otro lado como nosotros no habíamos decidido en realidad no me comentaron como querían que fuera este el cuello yo dije que iba a hacer iba a arrancar por el más simple que es el redondo y después iba a hacer los otros tipos de cuellos pero si me dan elegir a mi como quiero el cuello yo lo haría con agujas circulares porque va a quedar sin costura y va a quedar perfecto pero también hay una posibilidad de hacerlo con agujas rectas y que tenga dos costuras y si no hacerlo de la misma manera que hice las cizas no con elástico simple sino con este punto que sería básicamente el punto santa clara no hay nada porque desgraciadamente no se ve la curva si ustedes quieren ver algo yo lo voy a pasar a una aguja circular aquí tendríamos nosotros lo que sería nuestro volcado que en este caso es dentro de todo chiquitito porque porque mi chaleco es muy chiquitito estamos es muy chiquitito mi chaleco bien ahora yo lo que quiero saber es esto yo puedo cerrar los hombros que sería esto cierro hasta aquí levanto los puntos de espalda y delantera y tejo todo con la aguja circular o sea estas o puedo cerrar los hombros trabajar con estas o sea con las agujas sueltas hacerle el borde gordito también como en la aguja circular pero va a tener dos costuras aquí lo cual va a hacer que esto sea menos flexible sin mencionar que no se va a poder dar la vuelta para este lado yo tengo que poner las costuras donde no se vean si no está la otra opción yo puedo usar estas mismas agujas y bordear el tejido con este punto santa clara bien ahora esto como no lo habíamos hablado yo lo voy a dejar en las encuestas o sea en la parte de nuestro canal de la comunidad yo voy a poner una encuesta cuando suba esto y van a votar para decirme cuál hago con aguja circular y borde gordito con aguja suelta y borde gordito pero con dos costuras o lo voy a hacer con agujas sueltas pero este punto santa clara donde no hay borde gordito ¿estamos? ahora eso va a depender de los votantes que ingresen y puedan decirme qué quieren ¿sí? aquí tenemos nuestro chalequito aquí tenemos nuestros cuellos aquí estaría nuestro patrón entonces yo voy a dejar la encuesta cuando suba este video y después cuando tengamos la espalda lista pueda coser los hombros y pueda coser los laterales dependiendo cuál sea la elección vamos a hacer el cuello espero que este tutorial les gustara yo voy a dejar los vínculos de los videos sueltos de cisa al lado derecho cisa al lado izquierdo y cuello en la parte de la descripción así ustedes los pueden ver traten de practicarlo por favor sé que es más complicado no les voy a mentir es más complicado pero en ningún momento yo corte el hilo espero que les gustara por favor si les gustó traten de suscribirse al canal pero con suscribirse solo no basta tienen que darle clic a la campanita si no le dan clic a la campanita no les van a llegar básicamente las notificaciones de cada vez que yo subo un video yo suelo subir previos de lo que estoy haciendo a instagram pero en realidad el que les avisa cuando hay un video nuevo es la campanita practiquen por favor mucho esta semana yo voy a dejar una semana de tiempo para que me digan qué cuello hacer pero mientras tanto podemos ir haciendo la espalda bien practiquen y nos veremos la próxima y nos vemos y nos vemos Gracias.